Muy buenas tardes, ya hoy viernes, gracias a Dios, un día más de vida y que creen aquí anda con William, va a dar unas vueltas aquí, así que andamos aquí cerquita donde vive mi hermana y pues vamos a empezar el día de hoy, viernes, gracias a Dios, que todo mundo lo sabe, el cuerpo lo sabe y bueno, así que pues, William se va a dar su manejada y ayer venimos en la tarde, volvimos a venir, ya, venimos a que él practicara, ya no tiene miedo, ya no le tiene miedo al volante, ya, lo agarra, ya que vea que esté listo para la calle, ya, pero primero hasta que se vea que ya pueda controlar bien el carro, pero pues, bueno, pues aquí vamos, ahorita vamos a pasar con mi hermana también porque le voy a comer tamales, que tiene tamales y vamos a almorzar allá tamales, a ver si ya está en la casa porque salió un mandadito, pero digo que ya iba, ya iba a regresar como a las 11 y media, ya pasa de las 11 y media, pero mientras voy a que se dé una vueltecita, agárrala, lo oscuro la cámara por la luz, ya, ya lo agarra muy tranquilo él, que te temblaba la mano aquí seguimos dando vueltas, Willy ya se emocionó, le digo pues date otra vuelta, bueno, ahorita le voy a mandar un mensaje a mi hermana si ya está en su casa, porque él ya, ya se emocionó con el volante, como veía, no lo quiere soltar, bueno, vamos a seguir, ay, se me fue mi celular a la orilla, voy a sacarlo, se me fue aquí, ya llegamos, ay, que creen, que hizo Daisy de nuevo, miren, como ven en mis narizotas, en mis narizotas, no tiene vergüenza Daisy, mire, ya, 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 Esto no es juguete Mira, mira Esto no es juguete, Daisy Mira Se está muriendo de felicidad Vamos llegando En mis narizotas Miren, lo revolcó En mis narizotas Mira, mira No, no es juguete No, ella está muy feliz Ella ahorita no me hace caso Ay, Dios mío Ya, pues ni modo, ya, ¿qué? Ya Sí, ya sé Uy, miren ¡No! Eso no es juguete Ay, no, hombre Uy, uy, hasta llora Miren nada más Cómo lo dejó Mi modo Al rato ya no va a encontrar nada Voy a encontrar los pedazos donde quiera A ver si ¿Ah? Ah, ella está feliz 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 Uy, no más Otro, otro, otro 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 Nosotros la quedamos viendo Y ya se quedamos No, hombre Sabéis Sí, ya sabemos Ya sabemos Ahorita va a salir Ahorita va a salir Y este ¿Qué creen? Voy a llevar a Brenda A este A un salón de belleza Se va a A este Arreglar el cabello Me enseñó la foto Cómo lo quería Pero sí Este Se lo va a pintar Creo que también se lo va a cortar Y la voy a llevar A este A Ulta Ahí este Tienen salón de belleza Y pues a ver qué tal Se lo dejan Porque pues la verdad No, no sabemos No sabemos Dónde más llevar Bueno Por mientras ella lo va a hacer Se lo va a hacer Ya si Ya después yo Porque nada más Ella se lo va a hacer Yo también lo pensaba hacer Pero no Digo mejor primero ella A ver cómo se lo dejan ¡Ah! ¡Me dio un beso! ¡Paisy! Ella se lo va a hacer Y ya pues Veo si hace bien el trabajo Pues Yo también estoy Después me hago una cita Para acomodar mi cabello A lo mejor Nada más me lo voy a cortar Nada más Tal vez me lo vaya a cortar Nada más Pero De tinte, tinte, tinte No creo No creo La verdad ¡Crazy! Y pues Y también me lo quiero enlacear Necesito comprarme una plancha buena Una plancha de esas Que son buenas Para el cabello Así como el mío Así como Pues bien rizo Con estos chinos Que nada más Le den unas dos pasaditas Y ahí está Mi hermana me dijo ¿Cuál? Nada más que ya se me olvidó ¿Cuál? Para comprarme una Para este tipo de cabello Así bien chino Y No este No va a tallar Y Por eso no me lo enlaceo Porque la plancha de brendita No es este No son de esas que son Para este tipo de cabello Para este tipo de chinos ¿Va? Y no Hay otra más buena Y que Que no vaya a batallar yo Y De Al instante Se me Enlace Porque sí Pero sí me voy a comprar una Porque sí tengo ganas De estarme enlaceando De vez en cuando Pero primero me tengo que hacer Un corte de cabello Obvio ¿Verdad? Un corte Y ya después Mi plancha Para enlaceármelo Y ya no va a tallar Porque Por eso no me lo he enlaceado Porque no tengo plancha No me he comprado plancha Pero bueno Voy a descansar un ratito Mientras llega la hora Lo bueno que Este Dejé la cocina limpiecita La mañana me puse a limpiar Lo que ensucié Porque me hice una Un Me hice Este Un jugo verde Me hice jugo verde Y ya después Me hice una malteada Después antes de irnos Y ya Y pues Así que estoy Ahorita 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 Y al rato Pues tengo carne Ahí voy a sacarla De una vez Tengo carne Y tengo frijoles Y una vez voy a sacar la carne Y una vez voy a sacar la carne Y ya tengo frijoles Y ya pues me voy a sacar un salmón Tengo salmón Y una vez me lo voy a sacar Para Para el rato Y eso es lo que voy a hacer De comer Bueno Y eso es lo que voy a hacer Ahí está Y pues ya William se estuvo dando varias vueltas Y vueltas Es que al rato no No voy a poder Llevarlo en la tarde Y Y este Y de una vez Fuimos a que se diera Unas vueltas A agarrar el carro Ay William Me dejé mi celular Ay Dios mío Tengo la cabeza Mira todavía bien Ocomodo esto No sé si ponerlo aquí En la sala O O sea Ponerlo ahí ¿Verdad? Quitar eso Y ponerlo ahí No sé cómo se vaya a ver O O ponerlo en mi cuarto Entre medio Necesito una pared chiquita Así entre medio De las De las camas Pero No 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 este No he checado Cómo ponerlo Ahorita En Ulta Hay especiales del mes Ayer Ayer fui Fui a Ulta Y me traje Este Unas Esta Miren Me traje esta Las agarré En 12 dólares Digo las agarré Porque agarré Dos La otra Es amarillita Y este color Y este color Estaban En 12 dólares Y también estaba Una crema Que es para También que es para Era para la cara Y Y otro que eran Para lavarse Uno la cara Y Y eso estaba También barato Yo nada más me agarré Para la cara Para lavarme la cara Eso es todo Y esto El precio de estos Creo eran Más de 20 dólares Parece que eran Más de 20 dólares De De lo que costaba Esto El precio regular Pero si este No me he puesto A ver que tal Este Si me gusta No me he puesto Me puse del otro Pero casi no Y el otro ya también Ya no tiene Casi Ya casi no tiene mucho Y por eso me No se me ven Bien Pintadas Porque Ya no tengo Mucho en el otro Así que voy a usar este A ver Que tal me las deja ¿Verdad? Ya de ahí Tirada Estamos esperando A mi A Brenita Nada más que Estaciono con la Cara para allá La escuela está atrás Aquí está mi hermana Miren Aquí está el carro Esperando Ay Emily Ya están saliendo Me voy a bajar el aire Porque de ahí Si está 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 moqueando Por el aire Que le dan la cara Está desesperada Porque mira Que Están saliendo Y ella Regresa y regresa A ver A ver A ver Donde salió Brenda Mira la cara Que hace Todavía no Y ya le dio la tos Todavía no Ya nos vamos Al salón Tiene un Brenda La cita a las 5 Ya van a ser Así que pues Ya nada más le di De comer a Juanito Y listo No sé A ver Qué te dicen A ver Qué sale A ver Qué sale A ver Si me lo corto Yo Pero no sé Si tienen Si me dicen Que pueden hacérmelo No No Poquito No Tampoco Quiero que me lo corten Tan arriba A ver Qué dicen Como quiera Ya que estemos ahí Se dice Que me pueden Una vez cortar El mío Pues que me lo corte Espérame tantito Estamos aquí En Ulta Nada más que estamos Viendo las planchas Miren Ellas son enchinadoras Ellas son Estamos viendo enchinadoras Pero Estamos esperando Que se desocupe La muchacha Que va a atender A ver 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 Esta es Esta es la que dice Mi hermana Que es muy buena Como para mi tipo De cabello Que trae bien china Esa está Entonces Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé ¿Eso? Ya que la tuya No te sirve Ya la de viorenda No le sirve bien Sería bien Que compráramos Una Porque yo también Yo también quiero Una Para enlacerme Ya el cabello Eso está bonito Miren chicas Es esta La que me recomienda Mi hermana Yo creo que vamos A agarrar Esta Esta Brenda Está esperando Que se le comode El color Chicas Siempre si me lo voy Me voy a hacer Un corte Nada más Me lo voy a cortar Pero no me voy a pintar Nada Nada más El corte Así que Ahorita me van a pasar Con una muchacha A ver Que tanto me corto Chicas pues Ya me lo cortaron Bien No fue mucho Poquito Así me quedo Nada más poquito Y eso es todo Todavía Brenda Le están haciendo El otro tinte Porque le van a poner Dos Ya salimos Hasta esta hora Ya son más de las diez Como ven Bien tarde Y miren No se le ve aquí Ni todo Ya que llegue a la casa Pero miren Qué bonita A ver Voltearte para allá El color El color Me gustó bastante Me lo enchinó Porque Quería tomarle Unas fotos Sí pues Para que se viera El corte Y el color Me gustó Ese sí Me gustó Bastante Ya nada Me lo corté No me hice Gran cosa Pero Ella sí Duró bastante Con eso Duró bastante Con el Poniendo el tinte Y luego le volvieron A poner otro No sé Bueno ya nos vamos Para la casa Compré algunas cositas Ahí Ay Tenía todo el reloj Unas cositas Y este Ay no Bien tarde Bien tarde Este Le hablé a Willy Hace un rato Que acá Como las nueve y media Que si quería Algo de aquí De comer Ahorita que andábamos Que Llamero íbamos a salir Ni que llamero Ni que nada Adoramos más Tengo agua Ahorita vamos a pasar A McDonald's ¿No? Eh Juanito quiere McDonald's Tengo un cabello Juanito quiere McDonald's Ok ¿Qué es esto? Ah No creo que Chipotle No Sí Está cerrado Este Vamos a pasar A McDonald's Háblale a Willy A que ya vamos Ok Porque Yo desde las nueve y media Yo según ya Yo pensé que ya Ya íbamos a salir Pero no Se tardó un buen rato Este El último El que te puso Ah El tinte ese que te puso Sí Sí Se tardó Porque me puso Un shampoo Que era como para Que me protegiera De lo quemado Es como tenía Todavía lo otro Que ya Ya se le había hecho feo Por eso se duró más El tiempo aquí Así que duramos tiempo Pero lo bueno que ya Ya Ahora sí Vámonos chicas Y chicos Se nos hizo tarde ¿Va? Ella está en el cine ahorita Mira está la troca No la había visto Ahorita mi hermana está en el cine ¿Es de esta hora? Sí Están viendo la película de ¿Cómo se llama? La de Jennifer Lopes La que salió apenas Salió creo hoy O ayer No me acuerdo ¿Para qué digo que hoy o ayer Iba saliendo? La de Jennifer Lopes Sacó una película nueva Ahí tiene un artista Que yo conozco Una llamada Ah Tengo mi celular descargado Por eso estoy recibiendo aquí Porque mi celular está descargado Ay no ¿Cuántas horas nos aventamos? Cinco Casi seis Sí Uno más ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ven? Ya estamos aquí Miren aquí se le ve más mejor el color A Brenda A ver Aquí se hay un poco más de luz No, no, espérenme Ahí está Así le quedó el cabello Así es Tiene como un tipo rayitos ¿Verdad? ¿Cómo se llaman estos? Ago rayitos Ajá Skylight Se ve bonito Me encantó el color a mí Me fascinó el color Pero sí que tardamos Ahí Joder Les voy a mostrar Lo que compré ahí En Pulta Esta es la La plancha Me dicen Me quitar esto de aquí Porque estos papeles son de Uy Y los tiene acá A ver Voy a mostrarles bien todo aquí Miren La plancha Esta es la que agarré Que me recomendó mi hermana Que es muy buena Que pues A ver qué Qué tal Para que me empiecen Lacer mi cabello Bueno De vez en cuando Y también agarré Esta paleta Miren Esta Agarré esta paleta Que es de esta persona ¿Cómo se llama? De Morphe Morphe Es el nombre de la paleta De la paleta Y agarré esta paleta También en Ulta Y también Los especiales del mes Eran estos O sea De hoy De este día Fueron estos Y ¿Dónde están las brochas? Oh De la misma paleta Y estas son las brochas Bueno Pues ya Eso es todo Vengo bien Y es fastidiada Fastidiada Todo el día No todo el día Que digas Tres horas ahí No, no Muy buenas Bueno Muy buenas noches Les deseo a todos ustedes Espero hayan tenido Un excelente día Pues Ya se nos fue el día de hoy Ya Viernes Se nos fue viernes Ya mañana es otro día A ver qué pasa Ya mañana es sabadito A ver qué hacemos Así que pues Muy buenas noches Que Dios los bendiga Y hasta el próximo videito